buenos días como están pero que esté muy bien donde quiera que estén saludos a todos pues miren ahorita amaneció aquí en la ciudad donde vivo un poquito caliente tono muy frío está bueno el clima y se me ocurrió preparar un agua de ajonjolí con almendras mire aquí ya tengo el agua aquí ya tengo los ingredientes que voy a ocupar son pocos y muy fácil de preparar aquí ya tengo la ajonjolí y ahorita lo voy a tostar un poquito en el comal voy a dorar un poquito no lo voy a quemar porque si no va a amargar lo voy a dorar un poquito con junto con la almendra lo voy a mover bien para que no se me queme bien rapidito moverlo para no que no se queme porque el comal tiene que estar bajito la lumbre no muy alto para que no se echamos que no se queme después de que ya está ya se doró un poquito lo voy a sacar de aquí lo voy a agregar en un plato y ahí lo voy a reservar bueno pues aquí ya ustedes verán ya esto ya está ahorita lo voy a lo agrego en este en este plato aquí lo reservo y voy a preparar la el agua mire mire como lo voy a preparar yo a mi manera y a mi gusto justo cada quien lo prepara su manera a su gusto pues aquí voy a moler primero la almendra y el ajonjolí primero lo voy a moler y ya que ya esté molido le voy a agregar el agua de el agua para que se muela pero primero lo voy a moler así en seco si tienen una ahorita ya le agregue agua lo voy a moler después que ya lo molí lo voy a agregar aquí en la jarra que tengo con agua lo voy a colar en un colador colamos bien 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 y el resto lo que queda aquí lo podemos volver a moler otra vez porque todavía queda mucho mira aquí ya quedó ya perfectamente el agua de la jarra lo voy a moler le voy a agregar la leche condensada la canela la vainilla ya se la agregue en el la primera pasada que le di aquí le voy a agregar la leche condensada lo voy a moler otra vez mira aquí ya quedó ya perfectamente el agua de horchata de almendra con ajonjolí vamos a mover bien le agregué hielos lo vemos bien 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 mire aquí ya está huele bien rico y está riquísima aquí tengo un vaso con hielo le voy a servir un poquito para probarla ahora me voy a servir un vaso para probarla mire qué deliciosa pues mire qué rico espero que les haya gustado la receta que preparé el día de hoy si les gustó no olviden de suscribirse a regalarme sus like y comentar si gustan compartan con sus familias para que no se pierdan ni una de esta receta dios me los bendiga a todos nos vemos hasta la próxima que dios me los bendiga vamos a ver